Bueno y lo hemos adelantado en nuestra cabecera, queremos hablar hoy de sexualidad, pero de sexualidad de los adultos mayores porque es un asunto del que se habla muy poco, de hecho todavía sigue siendo tabú, es muy complicado hablar de este asunto, de hecho hasta hace poco tiempo era prácticamente inabordable, pero hay que recordar que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida, no nos volvemos asexuados y según defiende la ONU, pues se incluye la sexualidad dentro de la definición de salud integral. Vamos a hablar con Cleia Montezioca, que es sexóloga y enfermera social y nos atiende hoy, ¿qué tal? Cleia Montezioca, bienvenida. Buenos días Marta, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la razón a juicio de los especialistas de que se hable tan poco de la sexualidad de los adultos mayores en tanto en cuanto no dejamos de sentir deseo sexual a medida que cumplimos años la mayoría de las personas? Bueno, yo creo que efectivamente como has comentado, la sexualidad sigue siendo a día de hoy un tabú, ¿no? Bueno, cuando hablamos también de la sexualidad en personas mayores, pues más todavía, sobre todo porque entendemos que en el caso de la erótica esta es meramente reproductivista y cuando ya pasamos de esas edades en las que se puede tener criaturas, tener hijos, pues como que ya esto lo vamos olvidando, ¿no? Y creo que la sexualidad, como bien decías al principio, es un aspecto central de la vida de las personas porque somos seres sexuados y seres sexuadas y la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, al igual que la erótica y el autoerotismo, ¿no? Que también es un aspecto importante que hay que seguir cultivando tengamos la edad que tengamos. Hablamos también de educación sexual porque es verdad que tenemos un concepto de las relaciones sexuales que tiene que ir un poco más allá, no solo tenemos que hablar de genitalidad o de contacto físico, la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Sí, efectivamente, creo que esto es una muestra del desconocimiento que hay en torno a la educación sexual o a la educación para las sexualidades. Por una parte porque entendemos que el sexo, el sexo que se hace únicamente es el coito, la penetración pene-vagina, ¿no? Cuando esto es un acto que va mucho más allá de esta práctica, ¿no? Además, cuando hablamos de educación para la salud, es importante, como me enseñaron cuando era chica, que hay que hablar con fundamento, ¿no? Y creo que hablar de educación sexual es hablar de derechos humanos, así lo recogen numerosos organismos internacionales, ¿no? Es un aspecto clave y central de la vida de las personas. Estamos hablando de educar para el bienestar, para el completo desarrollo de la personalidad. Además, para capacitar a las personas en la toma de decisiones en cuanto a su salud sexual y reproductiva. También se fomenta la autonomía, se educa para el amor, para la libertad. Quiero decir que es un tema bastante importante y complejo y que además los estados han de comprometerse en desarrollar, pues, desarrollar no, sino implementar la educación sexual en las aulas porque así lo recogen los organismos internacionales. Claro, esa es la ventaja que tienen nuestros niños y nuestras niñas, el hecho de, si tienen suerte, pues, poder recibir esa educación. Pero quizá las personas mayores no recibieron esa educación, sí que se han quedado ellas mismas en ese estereotipo y a lo mejor eso también les puede impedir, pues, desarrollar esa vida sexual que podrían tener perfectamente cuando son adultos mayores, cuando a lo mejor quedan libres de otras cargas, cuando les queda mucha vida por delante, ¿no? Por supuesto. O sea, está claro que la educación sexual, mientras antes se inicie mejor, pero que la educación sexual ha de impartirse, pues, en todas las etapas de la vida. Es verdad que las personas mayores quizás vienen de otros modelos, quizás un modelo más de moral religiosa, en donde la sexualidad únicamente tenía cabida en el marco del matrimonio y fuera de ahí, pues, no había vida, ¿no? Vida sexual o sexualidad, incluso también cuando hablamos del placer de las mujeres, ¿no? Este siempre ha sido como el gran olvidado y es importante trabajar con nuestros mayores y con nuestras mayores en este sentido, ¿no? Para fomentar el conocimiento, pues, de sus cuerpos, de sus deseos, de sus emociones, para que puedan expresarse y para que puedan aceptarse como lo que son, seres sexuados. Es curioso que también en este aspecto, también en el caso de las personas mayores haya diferencias obvias entre hombres y mujeres, porque quizás nos parece más normal hablar de un hombre de sesenta y tantos años que tenga una vida sexual activa, incluso uno de setenta, pero cuando se habla de una mujer, incluso les llega a chocar a personas incluso educadas o formadas, ¿no? Totalmente, pero creo que esto responde a, digamos que a una mirada muy limitada de la sexualidad, como decía al principio, creo que responde a este modelo de erótica muy centrado en los genitales, además en los genitales masculinos, de donde hay parte, ¿no? El disfrute, de hecho, en el estudio que se mencionaba al principio, hablaban de personas mayores sexualmente activas como aquellas que tenían prácticas como la masturbación, penetración, sexual, etcétera, y como sexualmente inactivas aquellas que tenían otras prácticas como besos, caricias, etcétera. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, una sexóloga como es Fina Sanz habla de precisamente lo importante que es descentralizar la mirada de los genitales y digamos que incidir en esa difusión de sensaciones y de emociones cuando tenemos un encuentro erótico. Y olvidarnos de algo muy importante como es la piel, que es el órgano más grande que tenemos, casi unos dos metros cuadrados de piel con sus terminaciones nerviosas y que sin duda es un agente clave en esto de la erótica, ¿no? También es curioso como ya lo comentábamos, los propios, a lo mejor hijos de personas mayores, nos cuesta plantear que a lo mejor nuestros mayores puedan tener una vida sexual activa. Quizá todos nos tenemos que plantear esa posibilidad, ¿no? De forma abierta y absolutamente natural. Total, pasa con nuestros mayores al igual que cuando somos un poco más jóvenes y nos imaginamos a nuestros padres, es decir, que esto lo borramos del imaginario pero no quiere decir que no exista y que haya que naturalizarlo, ¿no? Creo que también responde, pues como decía hace un rato, pues a un modelo pues rígido, moral, ¿no? Restringido, en donde parece que está mal hablar de placeres, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Y de este tipo de relaciones. Yo creo que lo suyo sería apostar por una educación sexual amplia, diversa, democrática, ¿no? Que fomente valores como la igualdad, el respeto, la diversidad y sobre todo que capacite a las personas pues para tener una salud sexual y reproductiva plena, o sea, en mayúsculas además. Está claro que también en el área del sexo, de las relaciones, también relegamos a los mayores, igual que lo hacemos en otros aspectos de su vida y no les damos la misma importancia que puede tener a lo mejor otras etapas de la vida, ¿no? Por supuesto, es que creo que deberían de, bueno, de existir recursos en este sentido donde podamos trabajar con personas mayores, que no sea una cuestión voluntarista, sino que de verdad se contemple la educación sexual y el acompañamiento de las sexualidades a todas las edades, formación también, ¿por qué no a personal médico? Porque es verdad que, pues dependiendo de si la persona tiene patologías o no, inclusive el propio cambio del cuerpo a medida que cumplimos años, esto hace que, bueno, pues que la fisiología de la respuesta sexual humana se vea, digamos que alterada, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que tomar algún tipo de decisiones, algún fármaco que pueda intervenir ahí pues con una, digamos, una disminución del deseo, una falta de lubricación, problemas con la erección. Es decir, que creo que es necesario también mirar a nuestros mayores y a nuestras mayores para poder, pues bueno, garantizar también este desarrollo de su sexualidad en esta etapa de la vida. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Cleia Montes de Oca que haya estado hoy con nosotros hablando de este asunto del que no se habla tanto y se debería. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Marta. Un abrazo.